hola amigos cómo están bienvenidos a este su canal chismes virales blog falleció una reina de belleza lamentablemente se nos fue una jovencísima reina de belleza hoy te voy a revelar de que murió al final del vídeo es muy lamentable y resulta que falleció una mis ay dios mío descanse en paz lamentamos el sensible fallecimiento de la bella tania alexi marín cruz en mexicana universal pachuca 2023 se fue súper jovencita lamentablemente mandamos nuestro más sentido pésame a su familia y a la organización de mexicana universal hidalgo cuarta finalista de mexicana universal hidalgo 2023 alexi cruz quien participó en mexicana universal hidalgo 2023 logrando el cuarto lugar en el estatal perdió la vida en un accidente automovilístico hoy que descanse en paz y que dios la tenga en su santa gloria murió súper jovencita que lamentable si te gustó este live like a lo y compártelo para llegar a muchísima más gente adiós y Gracias por ver el video.